Hola chicos, ¿Cómo están? El día a día acaba en ChacoLine émodo. Vamos a continuar un nuevo episodio chicos con 7 días para morir. Estamos rescatando el cuerpo posiblemente. Así que nada, vamos a ir de cabeza a... A rescatar... A rescatar nuestro cuerpo. ¿Qué se va a hacer la misión de hoy día, la verdad? Por ahora la misión va a ser tratar de ordenar mejor... Voy a dar un poco mejor estas tumbas que tenemos acá, que son muy útiles, pero son muy útiles mientras estén controladas, si no están controladas no nos va a servir mucho, entonces voy a tapar la entrada Quiero sacar ese bloque de ahí, yo no sé si todavía pueden entrar o ya no pueden entrar, pareciera que ya no pueden entrar, así que me voy a tirar de cabeza y voy a matar todo eso y me voy a un poco meter aquí para que no puedan atacarme, la verdad, no quiero que puedan atacarme Ahí ya no pueden atacarme, o sea, estoy completamente seguro de que ya no pueden atacarme Entonces vamos a empezar a sacar las tumbas Una de las tumbas va acá Y ha jugado, muchas cosas Entonces este bloque nos va a matar Ya está controlado, no sé por qué salió ese monstruo ahí la verdad, pero ya está controlado Prácticamente ya no tenemos controlado Nooo Se me voy a llegar cualquier cosa, cualquier cosa, ahí las cosas están botadas, así que me caí Cometí un error Fíjense la cantidad de monstruos que tengo en el otro sitio, es increíble Me preocupa tanto la experiencia, la verdad, lo que más me preocupa es que estos tipos no entren Que no sé cómo entró, no sé cómo entró, la verdad, es como raro, como que se está unido adentro creo Entonces no estoy bajo, o sea, me sale que puedo estar bajo, bajo golpes, o sea, bajo asedio Pero no lo estoy, no debería estarlo, acá no debería estarlo Y qué fue lo que me pegó Entonces eso es lo raro porque me pegan cosas que no sé qué son Acá no debería aparecer nada, absolutamente nada Entonces he recuperado ya varias cosas Quiero seguir recuperando, no quiero... Aquí había, aquí está mi otra tumba, fíjense Entonces, ya prácticamente recuperé Prácticamente recuperé todo, o sea, prácticamente todavía no No hemos recuperado todo, todo, pero Prácticamente ya lo estoy recuperando Y qué es lo que sobra ahí Y fíjense que sobra Entonces ya, bueno, voy a empezar un poco a ordenarme aquí Después de todas las muertes que tuve Después de todas las muertes que tuve, la verdad que no tengo cómo Aún me falta rescatar algunas cosas Voy a tapar, por ejemplo, ese hoyo que está ahí Pues voy a tapar todos esos hoyos ya Y voy a crear una escalera para acá, o sea que... Y voy a tapar... No, voy a tener que cortar Entonces toca hacerlo inteligentemente, así que vamos a ver No quiero que, a ver, no quiero que esto afecte Mi salida del dungeon, por decirlo de alguna forma Quiero que, quiero poder salir y matarlos desde lejos Y quiero ir a farmear toda esa experiencia que dejé, o sea Que quedó del otro lado Entonces fíjense que por lo menos por ahí salen O sea, yo podría sacar ese pedazo de bloque Y... Y empezar a matar ahí Pero por ahora esto lo voy a dejar acá No voy a mover nada aquí Voy a tapar esto La verdad no quiero encontrarme con esto y caerme nuevamente Que fue lo que pasó en antes Y voy a, obviamente, a tapar acá Entonces esto ya me hace como que inmune a que pueda morir Entonces voy a volver a mi casa Y voy a... Quiero ver si es que tengo la espada, la verdad No sé si tengo mi espada Sí, sí tengo mi espada Ya Entonces ahora voy a solamente farmear un rato Porque está lleno acá de monstruos O sea que... Voy a poder matar un montón Yo creo que muchos de los que se salieron Se salieron de aquí Muchos O sea... Como que nos encontramos Como con arqueros Y con monstruos O sea, en el pasillo Y yo supongo que Vienen de ahí Ok Así que voy a Tratar de Matarlos a todos Y a la vez Ganar experiencia ¿No? Que ya habíamos perdido mucha experiencia Porque habíamos muerto y todo Pero bueno Ya igual recuperamos el cuerpo Así que está todo bien Yo creo que los que explotan Son un poquito pendejos Creo que los que explotan Son los más pendejos de todos Que no deberían explotar Por favor Porque Si no me van a romper el dungeon O sea, me van a romper este farmeo Y tengo ya los dos farmeos Así que Eh Va a ser muy útil Y mi espada ya se está Desgastando mucho Eh Y no quiero romperla Así que Así que voy a usar la otra Estos bichitos chicos Son creo que uno de los peores Los detesto realmente En serio Son Molestosísimos O sea Realmente molestosísimos A pesar de que todo Fíjense que ahí salió uno Aún no puedo entrar O sea Miren la cantidad La cantidad de monstruos Que hay en el mapa Fíjense Solo miren el mapa Y se van a dar cuenta De la cantidad de monstruos Que hay O sea Yo creo que aquí voy a ganar Mucha experiencia Pero tengo que tener cuidado Esos de ahí Son una miseria O sea Son una puta miseria Tengo tanto allá Como acá O sea Puedo hacer mucha experiencia Mucha mucha experiencia Si lo sé controlar O sea Si lo mantengo controlado Voy a poder hacerme rico Con experiencia Voy a echarlo un poco Para atrás He matado millones Y siguen saliendo O sea Realmente Sigue saliendo Y fíjense Ahí salió uno O sea Ese de ahí Ya volvió a salir O sea Me mataron O sea Yo creo que voy a ir Con la mano No voy a No voy a sacar nada Porque no vale la pena El tipo está ahí No más No es que haya muerto En una zona como la otra Que era como que Imposible Así que no Esta zona es un poco Más fácil de sacar Veamos Entonces me voy a acercar a la zona Y voy a ir votando cosas Y eso va a hacer que recoja cosas que quiero utilizar O cosas más importantes De las que claro Tengo ahí Ya tengo todo Voy a guardar un poco Un par de cosas Porque la verdad Que tengo Tengo muchas cosas Para quedarme ahí Perdí No tanta experiencia Creo Pero está lleno 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 Repleto De monstruos O sea Repleto No puedo seguir muriendo Porque obviamente Queremos ganar experiencia ¿No? Esto es Copper Esto son Otras armaduras Eso es lo que queremos Reparar Y lo podríamos reparar Yo creo que con eso Estas son tumbas Voy a guardar todas esas picas Me voy a quedar solamente con una pica Y una zanahoria ahí Esta no lo puedo guardar ahí todavía Eso sí lo voy a guardar ahí También Ya está agarrando bastante color Esto En serio Ya está agarrando bastante color Sacamos bastante piedra O sea En serio Sacamos un montón de piedra Y mi armadura Está bastante dañada Y la spada Tal vez Esta bastante dañada También Y pareciera que no Pareciera que solamente Funciona con spas Que no están dañadas Que estén O sea Pareciera que funciona Solamente con spas Que estén Completamente buenas Entonces Voy a Por ahora Omitir eso Y voy a irme acá Nuevamente Voy a irme acá Fíjense todavía En la cantidad De clips Que hay O sea Hay demasiados Demasiados Sí Ya se juntaron Ya Demasiados Si miramos El mapa Es como que Una bomba De clips Y de ahí De todos O sea Realmente Muchísimo Entonces Este espada Me la voy a gastar Completamente Me voy a gastar Las herramientas Que tengo Las armaduras Que tengo Que ya están Desgastadas No me sirve De nada Quedarme con ellos Lo que quiero Es poder entrar Pero Para poder sacar La experiencia Pero Aún no puedo Porque Hay demasiados Hay tantos Que no me dejan Entrar Entonces Se me rompió La espada Y no traje Otra espada Así que Voy a querer Echar para atrás Este mojón Con esta pica Y voy a buscar Otra espada Arriba Tenemos este cofre De acá Donde guardamos Todas las cosas Que ya hemos utilizado Así que Esta espada La voy a guardar Y tenemos Esta espada Que es de oro Así que Voy a usar Esas espadas De oro Para Matar O seguir Matando Eclipse Y sacar Un poco Más de experiencia La verdad Quiero sacar Más experiencia Y la armadura Esta Un poco Desgastada Así que Voy a tener Que tener cuidado Con eso No queremos Desgastarla Completamente O tal vez Me quiera crear Otra Parece que Se está haciendo De día Así que Probablemente Estos tipos Empiecen Ya a morirse Creo que Cuando se hace De día Se empiezan A quemar No estoy seguro Ya empiezan A morir O sea Creo que Sinceramente En este momento La trampa Fue Perfecta O sea La trampa Se hizo Perfecta Fíjense Toda la experiencia Que me está Entrando Y es Bastante Así que Nada chicos Esto va a ser Por el día Hoy Ya saben Suscríbanse Déjenme Like Comenten Bajo El video Y claro Obviamente Si quieren Compartan El canal Si realmente Les gusta El canal Si creen Que realmente Vale la pena El canal Y todo El tema Sería genial Que lo compartan Sería genial Que Que pudieran Compartirlo Con sus amigos Con quien sea Que realmente Le guste Minecraft Obviamente Y que Realmente Disfrute Este Del canal Porque Al final Lo que yo creo Que más Importa Es que Uno lo pase Bien Viendo estos Videos Yo por lo menos Creo que Es lo más Importante Fíjense Toda la experiencia Que sigo sacando Así que Eso chicos Ya los veo Pronto